A 11 años del baguazo y en medio de una pandemia, ¿qué significa la Amazonía para nosotros? Una despensa de riquezas. Un lugar para explotar, sacar madera, oro, petróleo. Un lugar para colonizar. La crisis sanitaria ha demostrado que seguimos dándole la espalda a la Amazonía. Si los derechos de salud, educación y medio ambiente son malos en las ciudades, en la Amazonía son casi inexistentes. Que la Amazonía es vendida al mejor costor por encima de la vida de miles de personas de pueblos indígenas. Donde los líderes, defensoras y defensores son perseguidos, asesinados por defender su territorio, su futuro y el nuestro. Y si no, son enjuiciados, perseguidos y criminalizados por apostar por el buen vivir y la defensa de sus territorios. Hoy decimos que... No existen ciudadanos de segunda clase. No queremos una reactivación económica sin derechos, donde se priorice el dinero por encima de la vida. Que los pueblos indígenas tienen derechos y deben ser respetados. Que la Amazonía es fundamental para nuestra vida presente y futura. La justicia no es para todos, no es justicia. Que ponemos la voz para apoyar las luchas indígenas para que nuestros pueblos no estén solos. Porque la lucha por la vida continúa. La Amazonía no se vende, la Amazonía se defiende. ¡Bagua no se olvida!